Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. Con motivo del 123 aniversario del cine en Venezuela, es dotado con aires acondicionados el archivo fílmico de la Biblioteca Nacional. Nuestro compañero Baker Díaz se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Buenas tardes, Baker, te escuchamos. Agradecemos el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la Biblioteca Nacional, específicamente en su archivo fílmico, donde el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, acaba de, bueno, encabezar una actividad, una entrega de aires acondicionados para esta importante obra en el país. Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro Moros nos ha instruido a hacer más con menos, incluso a hacer más con nada. Y aquí estamos dando una muestra de que sí es posible. Para todos los vinculados con la industria del cine en Venezuela, para los cineastas, creadores, artistas, trabajadores, era, y es, una preocupación constante la preservación de la memoria fílmica del país. Aquí, en la sede de la Biblioteca Nacional, funciona el archivo fílmico que custodian los trabajadores de la Cinemateca Nacional. Como ustedes saben, el bloqueo inclemente del Imperio Norteamericano contra Venezuela dificulta los ingresos del país y la realización de operaciones financieras que, en tiempos normales, son comunes. La reparación puesta a punto de un sistema de aires acondicionados para la preservación de la memoria fílmica termina siendo un acto extraordinario en las circunstancias que vive Venezuela. Y hemos recibido con beneplácito la decisión del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, y del presidente de Vive TV, Jorge Amorín, de hacer entrega de unos equipos que habían sido adquiridos para el uso de esta planta televisora y que ahora serán destinados justamente para la preservación de la memoria fílmica venezolana. Es una gran noticia, porque el proceso natural de deterioro de una cinta de cine de 35, de 16 o de Super 8 se detiene justamente con la climatización del espacio dedicado a su preservación. Esto lo hemos comenzado a lograr gracias a esta decisión que cualquiera puede imaginar que es algo sencillo, común y corriente, pero que es una pequeña gran noticia para la comunidad cinematográfica y para el país, porque los venezolanos del mañana van a poder acceder a esta memoria fílmica gracias a este pequeño gran paso que se está dando hoy. Es el inicio, la primera buena noticia de varias que vienen para el cine venezolano a partir del Día del Cine Nacional. 123 años se cumplen del cine. ¿Cuál es la importancia de conservar, digamos, en los venezolanos que rescatemos quizás un poco esta cultura? Sí. La conciencia acerca de la necesidad de preservar nuestra memoria es la primera condición para que cosas como esta sucedan. Esa conciencia la tenemos muy clara. Y ahora, la búsqueda de soluciones tiene que apelar también a la fórmula robinsoniana de inventar o errar. Si nosotros nos ponemos con el proceso administrativo de la búsqueda de los recursos, la búsqueda de un equipamiento en el exterior, teniendo aquí en Venezuela, como estamos seguros de que hay en otros espacios también, herramientas que son útiles. Uno de los grandes desafíos es el levantamiento de las absurdas barreras burocráticas que a veces se levantan en el Estado. No puede ser que alguien considere que un problema de un ministerio no es de otro ministerio, o de un departamento no es de otro departamento, o de una oficina no es de otra oficina. La preservación de la memoria fílmica es una obligación de todas y de todos, independientemente de las barreras burocráticas que a veces existen. Y estamos dando un ejemplo aquí, entre el Ministerio de Comunicación e Información y el Ministerio de Cultura, de que sí es posible pensar con sentido nacional, pensar en lo afirmativo venezolano. Y estoy seguro de que los trabajadores de Vive TV están felices de que estos equipos sirvan para preservar entre ellos los archivos de su propio trabajo, porque los canales de televisión, las empresas que se dedican a la producción cinematográfica, los creadores, tienen aquí el depósito de su trabajo para el futuro. Así que estamos muy felices, muy contentos de dar este paso adelante. Y como les decía, les insisto, es la primera de otras buenas noticias que esperan al cine venezolano en el marco de esta celebración que apenas comienza hoy. Bien, escuchaban palabras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Bellegas, quien destacaba la importancia de esta actividad para preservar justamente los archivos fílmicos de la Biblioteca Nacional. Es parte de la información que puedo compartir con ustedes a esta hora y con ella retorno al contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante.